Estamos en esta etapa de la organización, se viene el cambio, se vino la convocatoria, afortunadamente gracias a los mismos productores tenemos un registro por sus firmas, porque llevamos a cabo bien la convocatoria, se está llevando lo mejor posible y cumplimos con todos nuestros requisitos. Entonces sí, andamos caminando, andamos proponiendo a la gente, a los cañeros, cosas diferentes, cosas que no se hicieron y que no se van a hacer porque es lo mismo. Nosotros andamos proponiendo una plurinia nueva, gente nueva, gente que quiera trabajar, gente que ya tiene experiencia en temas de cosecha, en temas de seguridad social, que tienen ganas de hacer las cosas. Desafortunadamente, bueno, el equipo que está no ha transparentado muchas cosas, no le han dado el servicio al productor, y eso es lo que queremos nosotros, que con esta nueva etapa de la organización se dé el servicio al productor, que es el que paga, es el que manda, y creo que se nos ha olvidado ese tema. Y lo más triste es en la seguridad social, está abandonada totalmente, el productor no tiene quien lo defienda, no tiene quien lo camine, salvo sonrosas excepciones, pero bueno, nosotros estamos en esa lucha, en esa pelea, ¿para qué? Para que se cambie todo lo que está mal en la organización. Gracias.